Damos inicio a la unidad número 3 relativa a métodos de factorización. En esta oportunidad vamos a iniciar con la factorización por resolvente cuadrática. Si recordamos de la unidad anterior, nosotros hicimos un procedimiento que denominamos completación de cuadrados, en donde la motivación era, en primeras de cambio, tratar de despejar la variable X. Allí hicimos un par de ejercicios, o sea, dos tipos de ejercicios. En primera instancia solicitábamos hacer la completación de cuadrados, y en la segunda instancia le pedíamos hallar las raíces o las soluciones de la ecuación cuadrática. Fíjense que esos ejercicios eran bastante laboriosos. Sin embargo, si nosotros teóricamente en el análisis que hicimos continuamos, es decir, esta última expresión que estoy seleccionando acá, si hacemos la extracción de raíz cuadrada en ambos lados, nosotros despejando la expresión interna, vamos a llegar a esta expresión. Fíjense que el denominador es común, lo cual me permite expresarla de una forma más práctica. Esta fórmula de acá es lo que nosotros denominamos resolvente cuadrática. Y ella, simplemente al sustituir los valores iniciales de la ecuación cuadrática, nos va a permitir determinar las raíces que pudiese tener el polinomio o la expresión cuadrática. Esta ecuación, como dije, se denomina resolvente de la ecuación cuadrática inicial. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. ¿Cómo van a ser? ¿Cuáles son las alternativas que pudiésemos tener en cada una de esas raíces? Pudiese ocurrir que la resolvente, en primera instancia, viniera expresada en dos enteros positivos. Si es así, ella se expresa de la siguiente manera. Ahora, supongamos que fuese el número 1 y el número 5. ¿Cómo vendría expresada la factorización? Vendría expresada como x menos 1 multiplicado x menos 5. Claro está. Nosotros acá estamos introduciendo dos conceptos. Primero, la determinación de las raíces de un polinomio cuadrático. Y segundo, una forma bien simple, bien práctica, de poder factorizar dicho polinomio. Otra de las alternativas que pudiese ocurrir es que las raíces sean racionales, es decir, fraccionarias. ¿Cómo vendría a ser esto? Fíjate que acá, x1 lo estamos expresando como alfa sobre beta. ¿Sí? Y x2 lo estamos expresando como delta sobre k. En este caso, ¿cómo quedaría la factorización? La factorización sería, fíjate bien, en el caso de x1, sería el denominador de la raíz multiplicado por la variable menos el numerador de la raíz. ¿Sí? Ejemplo, si fuese 2 tercios, ¿cómo quedaría el factor? Quedaría como 3x menos 2. Obviamente, si la fracción fuese negativa, supongamos que acá tuviésemos menos 5 cuartos, que sería el denominador, es decir, 4 por x, menos el menos 5. Eso haría que aquí hubiese un menos menos 5. Por lo tanto, sería 4x más 5. Claro, también pudiese presentarse el hecho de que se combinen ambas alternativas, es decir, que una raíz sea entera o que otra raíz sea fraccionaria. ¿Sí? De todas formas, eso lo vamos a ir viendo en lo que sigue. Bien, vamos de una vez con el primer ejemplo. Fíjense que en este caso estamos teniendo, la consigna es resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas por medio de la fórmula de la resolvente. En este caso, me están dando la siguiente expresión cuadrática, x cuadrado menos 7x más 12. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son los coeficientes. Fíjense que a viene a ser el coeficiente que acompaña a x cuadrado. Al no aparecer, se sobreentiende que es 1. b sería el coeficiente que acompaña a x. Acá, el coeficiente sería menos 7. y c, que es el término independiente, ¿verdad? Sería, en este caso, 12. Recordemos nuestra fórmula de la resolvente, ¿verdad? Que era menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por c sobre 2 por a. Si nosotros vamos sustituyendo, fíjense, menos b es menos 7. O sea, b es menos 7. Y es de que esté el menos de afuera, es el de la fórmula. Por eso, incorporamos un paréntesis para colocar el valor respectivo de b. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Repito, es imperativo colocar el paréntesis. Menos 4. Fíjense que este 4 es una constante de la fórmula. Ella nunca va a variar. Menos 4, el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 12. Todo dividido entre 2 veces, este 2 también es constante en la fórmula, 2 veces a. El valor de a es 1. Bien. Entonces, vamos resolviendo. Menos por menos más, menos 7 al cuadrado, 49. Y aquí, con mucho cuidado, vamos a hacer la multiplicación. 12 por 1, 12, por 4, 48. O sea, que sería menos 48, sobre 2 por 1, que es 2. En este caso, tendríamos 49 menos 48 es 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Fíjense que la fórmula, al tener más o menos, me va a dar dos alternativas. ¿Verdad? Entonces, vamos a obtener una solución a través del signo más y una solución a través del signo menos. X1 sería 7 más 1 sobre 2, 8 medios, que me genera 4. Y X2 sería 7 menos 1 sobre 2, que es 6 medios, equivalente a 3. De esta manera, observamos que las raíces son enteras. Por lo tanto, si yo quiero factorizar, ¿cómo quedaría la factorización? Al ser 4 y 3, la raíz es el polinomio, la factorización quedaría así. Esta sería la primera raíz, es decir, X menos la primera raíz, que es 4, multiplicado por X menos la segunda raíz, que es 3. De esta manera, fíjense que la resolvente cuadrática me permite dos cosas. Por un lado, resolver la ecuación, es decir, extraer las raíces. Y por otro lado, una vez teniendo las raíces, puedo perfectamente factorizar el polinomio. Tomemos un segundo ejemplo, en donde se presente una situación más general. Acá estamos teniendo el coeficiente A3, coeficiente B menos 1 y coeficiente C menos 10. Los identificamos, ahora vamos a sustituir en la resolvente cuadrática. ¿Cómo quedaría? Así. Repetimos para que nos la aprendamos bien. Menos B. Sabiendo que B es menos 1, entonces necesariamente tenemos que incorporar este paréntesis. Más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, nuevamente entre paréntesis, sería menos 1 al cuadrado, menos la constante 4, por A, por la constante, perdón, por el factor C, que en este caso sería menos 10. Todo esto está dividido entre 2 por A, que sería 2 por 3. Fíjense lo que ocurre acá. En este caso, al igual que en el anterior, menos por menos cambia más. Tenemos 1. Más o menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1. Pero la diferencia en este caso está en que uno de los factores es negativo. Esto me obliga primero a multiplicar signos. Sería menos por menos, más, fíjate cómo cambió el signo, y luego multiplicó los números. Sería 10 por 3, 30, por 4, 120. El denominador no tiene ningún problema porque sería 2 por 3, 6. Aquí, ¿qué estamos teniendo? 1 más 120, 121. Tiene una raíz exacta que es 11, ¿cierto? Y de acá se desprenden dos resultados. Uno bajo el signo positivo y otro bajo el signo negativo. En este caso, ¿qué obtenemos? X1, 1 más 11 sobre 6, serían 12 sextos, los cuales me representan menos 2. Y X2 sería 1 menos 11 sobre 6, que es menos 10 sobre 6. Fíjense que la división no es exacta, lo cual nos hace llevar la fracción a su mínima expresión. Esto es sumamente importante. Si nosotros nos queremos incurrir en un error de cálculo, siempre cuando me dé un resultado fraccionario, debo simplificarlo. O sea, con mitad arriba, mitad abajo, serían menos 5 tercios. Entonces, fíjense que acá estamos teniendo una raíz entera versus una raíz fraccionaria, y además la raíz fraccionaria es negativa. Entonces, atentos a lo que decíamos en las observaciones, en las diapositivas anteriores. ¿Cómo quedaría la factorización? El primero sería X menos 2, pero el segundo, vamos a mostrarlo y después lo explico. El primero sería X menos 2, X menos la raíz, pero el segundo, al ser fraccionario, se expresa como el denominador 3, por la variable X menos el numerador. Que en este caso, como es menos 5, sería menos menos 5, lo cual genera este signo más. Bien, muy bien, los invito a que revisen todas las veces que sea necesario este video, este primer video, antes de resolver los ejercicios propuestos. Vamos a continuar con la aplicación que tiene este tipo de factorizaciones o este procedimiento para simplificar fracciones algebraicas.